Desde la sala situacional del municipio bolivariano de Lagunilla, aquí les habla el alcalde Leonidas González, para darle la información correspondiente de lo que estamos haciendo en función de la cuarentena ante la pandemia del COVID-19. Hemos estado implementando, entre las medidas de restricción más resaltantes, vamos esta semana a implementar severas acciones, junto con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, en coordinación con la Alcaldía, para monitorear y detectar todos los vehículos que estén fuera de horario, es decir, después de las dos de la tarde, sin justificación alguna, salvo el conducto o algo que justifique su tránsito, van a ser sancionados severamente de conformidad al decreto municipal y le vamos a anular y a suprimir su licencia por estar infringiendo el horario de tránsito y no justificar el tránsito en el municipio bolivariano de Lagunilla. Por otra parte, todos los civiles, todos los particulares que acostumbran en la tarde a hacer actividades grupales como juegos de fútbol, béisbol, softball, etcétera, los vamos a detener y le vamos a aplicar como medida sancionatoria el hacer trabajo comunitario en las distintas comunidades donde estén haciendo estos actos irregulares. Por otro lado, todos los factores o sectores privados que tengan en su ministerio funerario, funerarias y o salones de fiesta que detectemos que estén prestando o alquilando para estas actividades, le vamos a aplicar una multa bien dura en función de la actividad comercial que ejerce en el municipio y prisión a sus dueños o gerentes administrativos hasta de 45 días a los que estén infringiendo o prestándose para ese tipo de acción. En el caso del barrido epidemiológico, hemos hecho más de 3.000 pruebas rápidas en el municipio y hemos activado con los 211 CLAP que tenemos en el municipio bolivariano de Lagunilla, la correspondiente 211 brigada de prevención del COVID-19. En el sector comercio, hemos establecido que solo pueden trabajar de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Igual el tránsito va a ser permitido solo hasta las 2 de la tarde. Comercio, establecimiento que permanezca abierto después de las 12 del mediodía será fuertemente penalizado y sancionado. Entre la jornada de desinfección que hemos planificado en el municipio, vamos a la cuarta jornada de desinfección de espacios públicos y privados, acompañados o guiados por la brigada de prevención del COVID-19, es decir, con los CLAP, para implementar el plan de desinfección ante las plagas y los insectos. Las lluvias traen enfermedades, los mosquitos, los zancudos. Vamos con la brigada de prevención del COVID-19, compuesta con cada CLAP en las seis parroquias del municipio, a un plan de desinfección y abatimiento de plagas e insectos. Al sector comercio, hemos sido estrictos y sigilosos para que ellos, a todo el personal que elabora o opera en estos establecimientos comerciales, usen el tapabocas, los guantes y las desinfecciones correspondientes en la entrada y en la salida de estos establecimientos comerciales. Finalmente, hemos organizado un complejo humano bajo la metodología del escudo de salud Bolívar en el municipio para organizar entre médicos, enfermeros, voluntarios y paramédicos de salud. Hemos, por ejemplo, más de 200 personas que están abocadas con las brigadas, con los CLAP, a monitorear 12 cuadrantes establecidos, organizados desde esta sala situacional de cada parroquia para monitorear todas las situaciones extraordinarias que podíamos detectar en cada una de las parroquias, acondicionando con inversión propia del municipio, dos CDI listos con sus camas y su sala de aislamiento para atender los casos que ameriten. Tenemos dos ambulatorios acondicionados, cada uno con más de ocho camas para atender los casos que allí veamos también sospechosos o de leve a moderado. y instalado una sala de aislamiento en el hospital matriz del municipio del hospital Pedro García Clara con más de 14 camas para atender los casos que puedan existir positivos en el municipio. Contamos en asociación y agradecemos del sector privado la clínica El Rosario, que se puso a disposición completa para constituir allí un PASI que alberga alrededor de 80 habitaciones, donde estamos recibiendo allí los con nacionales que lleguen al municipio con la visualización de constituir un segundo PASI la semana que viene. Todo esto es lo que estamos haciendo en el municipio de Lagunilla de cara a la cuarentena en función del alineamiento que nos da el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Omar Prieto Fernández. La prevención es la cura ante esta pandemia. Quédate en casa y mantén los protocolos del uso del tapabocas, del guante, aislamiento y el lavarnos las manos frecuentemente. Gracias. 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 Gracias.